Estos son momentos inolvidables Que nunca saldrán de nuestros corazones Paso pasión y lejales por siempre ¡Ey! Saltando, ¡Ey! Saltando, ¡Ey! Saltando ¡Oh! ¡Demos a la paz! ¿Cómo dice él? ¡Vamos a ganarlo! ¡En vivo, señores! ¡Esto es! ¡Agrupación y lejales! Ya no quiero más sufrir, ya no quiero más llorar Ya no puedo soportar las mentiras de tu amor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que me desgracé, ya no sé qué voy a hacer No hay consuelo para mí, me he borracho por mí ¡Arriba la cervecita! Cervecita, ayúdame, olvida ¡Ayúdame! Cervecita, ayúdame, olvida El amor que me dejó, ese amor que me engañó Cervecita, calma mi dolor Cervecita, ayúdame, olvida Cervecita, ayúdame, olvida El amor que me dejó, ese amor que me engañó Cervecita, calma mi dolor Cervecita, ayúdame, ayúdame, olvida ¿Y dónde están las cervecitas? A ver, yo quiero ver las cervezas de todo el mundo Cervezas arriba, eso, cervezas arriba, eso, las llevas arriba, eso Ya no quiero más sufrir, ya no quiero más llorar Ya no puedo soportar las mentiras de tu amor Desde que me dejaste, ya no sé qué voy a hacer No hay consuelo para mí, me emborracho, olvida Cervecita, ayúdame, olvida Cervecita, ayúdame, olvida El amor que me dejó, ese amor que me engañó Cervecita, calma mi dolor Cervecita, ayúdame, olvida Cervecita, ayúdame, olvida Cómo dice, cómo dice El amor que me dejó, ese amor que me engañó Cervecita, calma mi dolor Y dónde está la chica que está tomando cervecita Cervecita, salud por allá, salud a la gente braviosa de la provincia de Aroma Salud Cervecita, ayúdame, olvida Cervecita, ayúdame, olvida Cervecita, ayúdame, olvida Cervecita, ayúdame, olvida El amor que me dejó, ese amor que me engañó Cervecita, calma mi dolor ¡Eh, saltando! ¡Eh, saltando! ¡Eh, saltando! Todo el mundo, todo el mundo saltando Y los cuatro bravos en el escenario Ahí están mis hermanos Ronald, Dieter, John y Efrinta ¡Vamos muchachos! Con todo, con todo, con todo Hacia abajo, abajo Hacia abajo, abajo Hacia abajo, para abajo ¡Eso! ¡Fuevanse! 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 ¡Rico, qué rico, señor! ¡Muévete así! ¡Rico, qué rico, favor! ¡La paz! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál está la gente más alegre? Estamos alegres, ¿sí o no?